¡Ya! 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 Corría el verano del 2010, un año muy importante para la isla, cuando unos cuantos locos, locos enamorados de la música, se reúnen para charlar y calmar sus inquietudes, el amor a la música. Estos locos decidieron crear la Asociación Cultural Musical, cuando sea abcetano, en honor a la iglesia que los acogió en un primer momento, la Iglesia del Parque. Como antes he comentado, la asociación tiene como meta clara y definida fomentar la música y el desarrollo musical, personal e íntegro de sus músicos, a que sepan apreciar la música, desarrollarla e incluso exportarla a sus círculos más cercanos. No tardaron mucho en hacer su primera actuación. Ese mismo verano, en Cali, acompañaron a Nuestra Señora de la Merced, su patrona de la ciudad y con la que todavía se guarda una especial relación. En San Fernando, su primera actuación fue en la Iglesia del Parque, ese mismo año, con un concierto de Villanpique. Su galía la han paseado por diversas localidades de la provincia a través de todo tipo de actos. Conciertos de Navidad, presentación de carteles, salidas profesionales, entre ellas, en Jerez, Cali, el puerto, Conil, Rota y San Fernando. En la isla, en lugares tan diversos como el Club Naval de Suboficiales, la Iglesia de San José Artesano, Plaza de la Pastora, Club de la Salida, Centro de Mayores de Italia, Plaza del Rey, Parque Almirante Laulé, pero donde más relevancia e importancia ha tenido fue la pasada efectividad de Santa Cecilia, patrona de música, en el Real Teatro de las Cortes, en un concierto inolvidable, ante un aforo totalmente cubierto. También, cabe destacar, y en el mismo lugar, un concierto conjunto con la banda hermana de la Sociedad Filarmónica de los Clubes. Esperemos que estos actos vayan en aumento, incluso, ¿por qué no?, fuera de nuestra provincia. En la segunda parte del concierto se empezará con dos de cascabeles, de Ricardo Freire. El Paso Doble es uno de los pasodobles más conocidos de toda España. El Paso Doble fue concebido en 1953, siendo Freire el director del espectáculo encabezado por los chavalillos de España, en el Teatro Fuentarral de Madrid, una tarde en la terraza de una cafetería madrileña de la calle Fuentasal. El maestro Freire comenzó a golpear con la cucharilla el vaso de café adquiriendo ese reticeteo de un aire melódico, apuntando esta primera zona musical en una de las servietas de papel de la cafetería. En el estudio de la calle del Sol de Romanones completa el Paso Doble. La conocida canción la popularizó Tomás de Antequera, pero existen más de 2.000 versiones de la misma, entre otras, las cantadas por Angelillo, Luis Mariano, Fabio Sevilla, José Lito, Manuel Estobal o Antonio Amaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!